Verá que nos ven y que nos escuchan, que pueden llamarnos para darnos su petición al 787-449-1502 y al 647-8800, 647-8800. Vamos a escuchar el alabanza en el grupo de desacidos. La próxima alabanza que vamos a compartir esta noche se titula Abba Padre, las canciones que están escuchando, canciones de nosotros, que el Señor nos ha entregado. Esta próxima alabanza se titula Abba Padre, la escribí hace un tiempito atrás, donde habla sobre esa, además de ser nuestro Dios, es nuestro Padre Celestial. Y esa confianza que nosotros debemos tener en Él y saber que siempre Él está ahí para nosotros, que nuestro pan, nuestro alimento, lo que nosotros necesitamos, nunca va a estar en juego. Algo que me gusta mucho de la Palabra, que la Palabra dice que nuestros padres, ¿verdad? Si nuestros padres saben dar buenas dadivas a sus hijos, a nosotros, que fuimos hijos de ellos, por cuanto más nuestro Padre Celestial nos va a dar aquello que es de nosotros. Y la Palabra dice Espíritu Santo específicamente. Y yo personalmente, personalmente vivo confiado en Él como mi Padre, así que esta es la saciedad de Amba Padre. Santísimo tu nombre, que tu reino venga aquí. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo y danos hoy nuestro pan. Y Abba Padre, te exaltamos. Y Abba Padre, te exaltamos. Hoy tus hijos, hoy tus hijos, clamamos por ti. Mi Abba Padre, te exaltamos. Hoy tus hijos, hoy tus hijos, hoy tus hijos, clamamos por ti. Y Abba Padre, te exaltamos. Y Abba Padre, te exaltamos. Y Abba Padre, te exaltamos. 6 994-9090 y el 549, ¿verdad? 515, 4671, está el 549-777, ¿verdad? Sí. ¿Está el 4-5? Ah, ok. Ese es el numerito para el 994. Pítemelo el número, por favor, porque acaso alguien esté... Bueno, los numeritos son para lo que sea, estamos a la orden, ¿verdad? Y vamos, ¿verdad? Nosotros somos nuestra... vamos a donde sea y compartimos la palabra y todo eso. Y 994 es el más fácil, yo digo, 9090, 994, 9090 y el 515, 4671. Así que nos pueden llamar ahí, el segundo numerito es José Ortiz y en el primer numerito es aquí su saldido, Rolfo Díaz. Más adelante vamos a escuchar otra alabanza a la voz de ustedes. Ahora quiero dejarles con mi esposo, les quiero presentar a mi esposo, Norberto Franck. Y él tiene en la noche de hoy una lectura, va a compartir esa lectura. Dios te bendiga, Norberto. Recuerde que nos se puede comunicar con nosotros al 787-449-1502 y al 647-8800 y darnos su petición. Dios les bendiga. Dios les bendiga esta noche. Les voy a leer una historia sobre lo que representa el bastón de caramelo, esos dulces que tanto celebramos en esta época.